EITB presenta InformaSioa. Si no está firmado, no te fíes. Si tiene errores, mala señal. Si no está en otro medio, empieza a sospechar. Mira el acecho. Las fotos te pueden dar pistas. Para enseñar a distinguir las noticias falsas, los informadores de EITB se convierten en formadores. ¿Lo habéis hecho en tu perfil? Señal, Uralda, falsificatú. ¿Habéis te agotación? ¿Habéis te agotación? ¿Y sois vosotros los que tenéis que conseguir fregar? EITB, grupo líder en información. EITB, grupo líder en información.